Yeah Rocker en el beat Big Bang Records El Big Bang Clan, baby Ella es perfecta con una sonrisa dominante Se diferencia entre todas y es resaltante No le gusta estancarse, es hecha pa'lante Y antes los problemas se mantienen sonriente y constante Me encanta como me mira mientras conversamos Me encanta como respira cuando nos besamos Es solamente ella quien toma mi mano Y permite que la seduzca y decida hacia donde vamos Es malhumorada y terca solo de vez en cuando Y yo sé que se molesta cuando ella me espera y me tardo Se sabe defender sola Mas sin embargo solo estando conmigo Es que puede sentirse a salvo Le encanta cuando la llamo mientras está dormida Aunque en ocasiones por el sueño se le olvida Sin embargo lo pregunta en el siguiente día Pues no sabe si soñaba con mi compañía Amo su terquedad, es perfecto escucharla Ella es mi realidad y como no desearla Si me demuestra que tiene una seriedad Y que solo yo tengo el permiso para tocarla Ella es ideal como para mi Solamente mía Solamente mía Solamente mía Solamente mía 100% real y le encanta besarme Y es solo para mi Solo para mi Solo para mi Ella tiene un flow imposible de superar Por mas cerca que sea nunca se comporta mal Tiene una esencia perfecta que al respirar La puedes pensarla sin poderla olvidar Su caminar Su caminar hipnotiza los sentidos que tengo Su sensual sonrisa mientras nos estamos viendo Toda su piel se eriza Sabe lo que pretendo Me quito la camisa Nos estamos comiendo Es perfecto el momento en que nos conectamos Juntos para todas partes a donde sea nos vamos Porque por mas largo y tedioso que es el tramo Solo nos importa el saber que juntos estamos Es mi princesa mi reina y mi gran tesoro Con un corazón inmenso que esta valorado en oro Siempre digo te amo muy poco digo te adoro Porque amo estar en sus brazos con ella nunca estoy solo Solo ella me complementa me tiene tu atontado Un sentimiento inmenso que jamas había encontrado Disfruto el presente agradezco que tu hayas llegado Porque le diste motivo a mi vida estando a mi lado Ella es ideal como para mi Solamente mía Solamente mía Solamente mía 100% real Y le encanta besarme Y es solo para mi Solo para mi Yeah Solo para mi